Ex Radio, transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Esto es Tendencia Digital. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tendencia Digital. Soy Beth Cervantes y con el gusto de siempre, bueno, pues acompañándolos en esta siguiente hora de, bueno, este programa. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para todos ustedes desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, que es de donde se encuentra nuestra queridísima estación de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, también yo me encuentro en Ciudad de México. Me imagino que la doctora Yoali, ya no le pregunté, también debe de estar en Ciudad de México, ahorita que ella que nos comente. Mi querido amigo Ángel Conda, que está desde Toluca. Y bueno, pues así nos repartimos todos, pero con el gusto de siempre de estar con todos ustedes compartiendo este interesantísimo tema, que son los trastornos del sueño el día de hoy. Antes de iniciar, bueno, aparte de darles las gracias por acompañarnos desde cualquier parte del mundo de donde nos estén viendo y sintonizando, también quiero agradecerle a mi compañero Mau Mendoza, a quien se encuentran los controles técnicos y que de no ser por él, bueno, pues realmente tendencia digital no podría llegar a todos ustedes, pero nosotros con el gusto de siempre. Mi querido amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, Bet, muy buenas noches, ya listo aquí para un interesantísimo tema, un tema que yo creo que muchos de nosotros lo tomamos a la ligera, porque realmente la mayoría no le damos la importancia que le debemos quedar a esto. Exactamente, así es, pero bueno, ahorita vamos a ir hablando y desde luego, bueno, pues queremos presentar a nuestra invitada de honor del día de hoy aquí en Tendencia Digital, la doctora Yoali Arana, que de verdad estaba leyendo su semblanza y me dejó impactada. Les voy a compartir un poquito acerca de todo lo que hace ella. Doctora, buenas noches, antes de iniciar con la semblanza. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a usted por encontrarse aquí con nosotros en Tendencia Digital. Y bueno, pues ella es especialista en trastornos del sueño, cuenta con más de 10 años ya de experiencia en este ramo, y actualmente, bueno, ella es coordinadora de atención clínica en el Centro del Sueño y Neurociencias. También es, estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en ciencias biológicas y de la salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en medicina y fisiología de la salud, esto por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y con un diplomado en polisopnología. No, a ver, perdón, doctora, esta palabra me costó un poquito de trabajo y me sigue costando trabajo, pero lo tengo que lograr, es polisopnografía por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, y también es sopnóloga por la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Sueño y certificada por la European Sleep Rich Society. ¿Estamos en lo correcto, doctora? Así es, sí, sí, así se dice, efectivamente, polisopnografía. Ok, es que sí, la palabra es larga y como que no se confunde, a ustedes disculparán, pero doctora, bueno, pues, platíquenos acerca de estos trastornos del sueño que, bueno, también se han incrementado, obviamente, con estos años que han pasado, puesto que el ritmo de vida que llevamos todos los seres humanos, más aunado a la pandemia, más esencia lo que tuvimos, más ahorita a los temas económicos, o sea, todo se nos ha incrementado, y bueno, aquí vienen los trastornos tan importantes del sueño, pero ¿qué nos puede decir al respecto? Claro que sí, Beth, pues mira, desgraciadamente los trastornos de sueño son muy frecuentes en nuestra población, se calcula que cerca del 30% de los mexicanos tienen algún trastorno de sueño, y como bien mencionas, durante la pandemia, ¿no?, estar encerrados en nuestras casas, perder los horarios para ir a trabajar, para tomar alimentos, para hacer ejercicio, etc., pues afectó muchísimo nuestro sueño, y los pacientes incrementaron hasta el 70%, es decir, hasta el 70% de los mexicanos durante la pandemia tenían alguna queja en su manera de dormir. Esto directamente relacionado tanto con la enfermedad del COVID, que como parte de las secuelas afectaba el sueño, pero también mucho tenía que ver una parte conductual relacionada con nuestros hábitos, nuestros horarios, la ansiedad que nos generaba, pues el no saber qué va a pasar, el miedo, las noticias que de repente un poco catastróficas, también afectaban el sueño, la estimulación luminosa, pasamos de utilizar la computadora, no sé, 4 o 5 horas, a utilizarla 18 horas, ¿no? Entonces, esta estimulación luminosa por la noche, pues al final también afectaba el sueño. Entonces, durante este periodo se incrementó mucho. Sin embargo, bueno, pues ya estamos regresando a nuestros valores basales, que no es poco, 30% de la población realmente es escandaloso, es una cifra bastante alta. Y como bien dices, parece que se va incrementando, particularmente en algunas poblaciones, la queja del sueño. Muy probablemente por, asociado al sobrepeso, que también es un problema muy importante en nuestra sociedad. Y hablando de niños, pues también por falta de hábitos y por falta de algunos límites relacionados con el sueño. Exactamente. Amigo, ¿algo que quieras que preguntar? Doctora, yo creo que antes que nada, sí, yo creo que a nuestro público le gustaría saber ¿para qué? ¿Por qué es tan importante el sueño? ¿Por qué es tan importante tener esta higiene en el dormir? ¿Qué es para nosotros? ¿Para qué nos sirve, doctora? Claro, es fundamental empezar desde aquí para concientizar a la población de lo importante que es dormir. Y bueno, pues quiero empezar diciendo que dormimos una tercera parte de nuestra vida. Eso ya nos tiene que dar información respecto al impacto y la importancia en nuestra salud. Podemos pasar más días consecutivos sin comer que sin dormir. Imagínense eso, si no dormimos, pues nos morimos. Podemos pasar más tiempo sin comer. Esta información pues nos tiene que empezar a orientar de la importancia del sueño. Ahora bien, ¿para qué sirve dormir? Esta es una pregunta que por supuesto todos los investigadores a nivel mundial nos hemos hecho. Y aunque si bien no la hemos terminado de responder al 100%, pues tenemos unos acercamientos muy importantes. Porque si los preguntamos para qué sirve dormir, creo que todos podrían decir para descansar. Eso creo que todos lo tenemos claro. Sin embargo, ¿qué significa biológicamente a nivel cerebral? ¿Qué significa este término de descansar? Bueno, pues sabemos que si no dormimos el tiempo suficiente, en el horario adecuado o tenemos algún trastorno de sueño, vamos a tener afectaciones en diferentes áreas de nuestra salud. Para empezar, nuestra salud física. Nuestro sistema inmunológico se deprime y nos vamos a empezar a enfermar de diferentes patologías que puedan llegar. Y al tener un sistema inmunológico deteriorado, pues nos vamos a estar generando estos cuadros infecciosos, estos cuadros virales, etcétera. Pero además puede generarnos a mediano y a largo plazo el no dormir bien problemas comórbidos, problemas crónicos. Sobre todo se ha correlacionado con problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares e inclusive problemas endócrinos como está asociado con la diabetes mellitus tipo 2, con la obesidad, ¿no? Sabemos que si no dormimos el tiempo suficiente, vamos a tender a subir de peso, a comer más, se afecta nuestra digestión, nuestra absorción de nutrientes. Pero además de todo esto que les comento respecto a la salud física, ¿no? Que puedo seguir y seguir porque verdaderamente hay una gran cantidad de estudios que describen cómo nuestra salud física se va deteriorando, también se afecta mucho nuestra salud mental. Y en este aspecto, pues también es un punto bien importante porque tenemos un gran problema, una segunda pandemia de depresión, ansiedad, particularmente en mujeres, en adolescentes, se ha ido incrementando también, inclusive en niños, ¿no? Si no dormimos bien, vamos a tener más riesgo de desarrollar un problema psiquiátrico como depresión o ansiedad. O si ya lo tenemos y no dormimos bien, vamos a tener más riesgo de recaídas, de no responder adecuadamente al tratamiento e inclusive aumenta el riesgo para intentos de suicidio. Entonces, imagínense eso, la importancia de dormir bien para la salud mental. Además, afecta nuestra conducta. Si no hemos dormido bien, pues estamos intolerantes, estamos más frustrados, con menos control de impulsos, más violentos. Esto también se debe al funcionamiento cerebral. Cuando no durmimos adecuadamente, nuestra corteza prefrontal no funciona adecuadamente. Y la comunicación de la corteza prefrontal con la amígdala, que es una estructura que tiene que ver con el miedo, ¿no? No funciona adecuadamente. Rápidamente, nuestra corteza prefrontal, pues es la estructura cerebral que nos va a inhibir conductas violentas, que nos va a decir, a ver, eso sí está bien, eso no está bien, o que va a evaluar una situación de riesgo. Entonces, si no hemos dormido adecuadamente, somos menos capaces de evaluar si estamos en una situación de riesgo o si me estoy exponiendo a algo que me pone en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, afecta también nuestra conducta, afecta nuestra cognición social, que es, entre otras cosas, por ejemplo, la empatía, ¿no? Que creo que también muchísima falta nos hace actualmente a nuestra sociedad tener mucha mayor empatía. Entonces, imagínense ustedes una persona que no duerme bien, se va a enfermar más, va a tener una salud mental deteriorada y una conducta muy deteriorada, lo cual, pues, nos va a llevar a tener menor calidad de vida, menor esperanza de vida también. Ok. Y, doctora, por ejemplo, yo he visto casos, y me incluyo, ¿eh? Que a raíz de esta pandemia del COVID, los que lo padecimos y demás, yo al menos he sufrido este trastorno del sueño. Ya no duermo de corrido. Antes dormía como bebé, como le decían, ¿sí? Sí, y este, pero ahora no, ahora sí despierto en las madrugadas una vez, obviamente, pero sí me cuesta de repente trabajo dormirme, todo depende también del cansancio que yo traiga ahí rezagado, pero ¿qué tanto ha afectado precisamente con el COVID este trastorno del sueño? Claro, pues, ya te decía que se afectó mucho durante la pandemia, particularmente durante el confinamiento, ¿no? Aumentó muchísimo los trastornos de sueño, principalmente el insomnio, que es lo que tú mencionas, esta incapacidad para iniciar, para mantener el sueño, o despertares en la madrugada y no ser capaces de volver a dormir. Este es uno de los muchísimos trastornos de sueño hay, ojalá que nos dé tiempo de mencionar algunos más, pero justo durante la pandemia, este fue uno de los trastornos de sueño que más se manifestó. Y, pues, tenía que ver, como les decía, con, pues, hábitos, con horarios, con ansiedad, con miedo, con depresión, pero como bien mencionas, también está escrito que pacientes recuperados de COVID comenzaban a tener algunos síntomas neurológicos, entre ellos el insomnio. Entonces, bueno, pues, ya las investigaciones han ido avanzando en estos años, en estos últimos dos años. Ahora sabemos que se afectaba mucho nuestros ritmos circadianos, particularmente, estos ritmos que se presentan cada 24 horas, que, por supuesto, el sueño, pues, es uno de los más claros que tenemos, pero tenemos una gran cantidad de ritmos circadianos que no tienen que ver necesariamente con el sueño, como la liberación de algunas hormonas, la temperatura, etcétera. Digo, sí tienen que ver, porque se tienen que presentar a la misma hora para que todos funcionen adecuadamente, pero, pues, quiero decir que son ritmos diferentes, ¿no?, al ritmo sueño-vigilia. Y lo que empezó a suceder es que se afectaban los ritmos circadianos de los pacientes. Entonces, con algunos cambios de hábitos y con un medicamento que, pues, se describió que era el que mejor funcionaba para regular nuevamente nuestros ritmos circadianos, que es la melatonina, pues, comenzamos a ver mejorías en los pacientes. Ahora bien, recuerden que el insomnio, particularmente, es un trastorno multifactorial. Eso quiere decir que puede haber factores biológicos, como en este caso, las consecuencias o las secuelas del COVID, pero también tiene mucho que ver factores sociales, factores emocionales, factores cognitivos. Entonces, es muy importante, en el caso del insomnio, evaluar al paciente. Tenemos que hacer una muy buena historia clínica donde le preguntemos cómo se siente cuando se despierta en la noche, qué hace cuando no puede dormir, cómo interpreta esta situación, cómo le afecta esta situación, para poderle ofrecer un tratamiento integral. El tratamiento habitualmente para los pacientes con insomnio no es únicamente farmacológico. De hecho, el tratamiento farmacológico no es la primera elección para el insomnio, sino un tratamiento cognitivo-conductual, en el que tenemos que identificar las conductas y las emociones irracionales o desadaptativas que están promoviendo que el insomnio se permanezca en el tiempo. Esto es, si un paciente está muy ansioso porque no puede dormir y se acuesta en la cama y está forzándose a dormir y lejos de dormir permanece mucho tiempo despierto en la cama, pues esta es una conducta desadaptativa que va a generar mucha ansiedad. Voy a empezar a sentirme frustrado, ansioso, estresado, y esto va a generar que se libere cortisol por un lado, entonces me voy a activar, voy a tener una actuación física y cognitiva, es decir, mis pensamientos van a empezar a acelerarse, pero también va a generar que el mismo cortisol pues no me permita dormir nuevamente y que me condiciona a estar despierto en la cama. Entonces, yo sé que es mucha información, pero a lo que quiero llegar es que el insomnio particularmente es un trastorno multifactorial y hay que dar una terapia dirigida a controlar todo esto, la parte conductual, la parte cognitiva, la parte emocional, y de ser necesario nos podemos apoyar de un fármaco. Para los pacientes post-COVID particularmente, sí se reportó que el uso de melatonina era efectivo, por un tiempo determinado, pero no en todos los casos ni la melatonina es efectiva ni es necesario utilizar ese o ningún otro fármaco. Hay que evaluar de manera individual al paciente. Ok, ok. Amigo, algo que tú quieras preguntar. Así es, y aquí viene lo que le comentaba fuera del aire, doctora, donde encontré varios hablando de insomnio. ¿Cuál es, cuánto tiempo es bueno dormir? Yo encontré muchas tablas, en la gran mayoría muchas tablas, acerca del paciente pediátrico, el adolescente, adolescentes, adultos, adultos mayores, pero también encontré varias que nos hablan acerca de ciclos, que tenemos que dormir tantos ciclos de sueño, de cuatro a cinco ciclos de sueño, y que cada uno de estos va entre 80 y 100 horas cada ciclo. Entonces, este, no sé qué tan veraz sea esta información que encontramos, porque ves que en línea podemos encontrar muchísima información y aprovechando toda la experiencia que tú tienes, ver qué es, o sea, si es cierto de estos horarios tantas horas para cada una de las edades o es estos ciclos que encontramos, doctora. Claro, bueno, todo tiene como parcialmente cierto, ¿no? Mira, en cuanto a cuántas horas tenemos que dormir en un adulto, hablando específicamente de un adulto, esto puede variar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, si estoy en vacaciones o un periodo en el que pueda darme el lujo como de dormir las horas necesarias, pues tratar de identificar cuántas horas requiere mi cuerpo para estar funcional durante la mañana, ¿no? Ese es el gran secreto y es uno de los criterios diagnósticos del insomnio. El insomnio no nada más es dormir poquito tiempo o despertarme varias veces, es tener un deterioro o una queja durante el día. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a discriminar a la gente que duerme poquito porque su cuerpo así es, pero no tiene ningún deterioro durante el día. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a graficar las horas que tiene que dormir un adulto sano, un adulto joven sano, pues vamos a encontrar una gran variabilidad en estos datos. Vamos a encontrar lo que conocemos como una curva normal, ¿no? Que hay poquitos datos en los extremos y muchos datos en la parte central. Los extremos serían la gente que, por un lado, duerme poquitas horas, ¿no? A lo mejor seis horas y media, siete horas, pero ojo, una vez que se despierta, se siente perfectamente funcional. Está de buen humor, no tiene un deterioro cognitivo, ¿no? No se le olvidan las cosas, es creativo, es productivo, es funcional, no comete errores, etcétera. No se está quedando dormido durante el día y no tiene ninguna queja de su manera de dormir. Se siente perfectamente funcional y descansado. Y también está el otro extremo, ¿no? A los que llamaremos largos dormidores, que requerimos un poco más de horas, a lo mejor nueve horas y media, ¿no? Pero que una vez que dormimos esa cantidad de horas, ya, ya está, nos sentimos funcionales y todo lo demás. No estamos de buen humor, con pila, no nos quedamos dormidos, etcétera. La gran mayoría de la población adulta va a caer entre siete y nueve horas. De ahí que el promedio que siempre se ha utilizado en todos lados es, hay que dormir ocho horas, ¿no? Entonces, es parcialmente cierto. Pero eso no quiere decir que si duermo menos tengo un trastorno de sueño o si duermo más. Un trastorno de sueño sería que ya no puedo dormir mucho, o sea, duermo cinco horas, ¿no? Cinco horas y media, porque ya no puedo seguir dormido y durante el día tengo un deterioro importante diurno. Mi estado de ánimo, ¿no? Mis funciones ejecutivas, atención, memoria, etcétera, ¿no? O por el contrario, personas que duermen muchas horas, nueve, diez horas, pero que al despertar nos dicen, es que me siento tronadísimo, como si me acabara de dormir. Y durante el día se están quedando dormidos, y se quedan dormidos en el trabajo, y están irritables, y malprenden la televisión y ya se quedaron dormidos, y no quieren hacer ninguna actividad recreativa con la familia porque lo que quieren es dormir. Estaríamos hablando por un lado de pacientes con insomnio, y por otro lado de pacientes con hipersomnia. Pero la gran mayoría, insisto, pues caería en esta curva normal, ¿no? En donde están durmiendo alrededor de ocho horas, y con eso deben de sentirse funcionales. Ahora bien, los niños y los adolescentes es otro tema. No podemos pensar que un niño duerma ocho horas, ¿no? Para nosotros es muy natural ver a un bebé que duerme veinte horas, un recién nacido, y decimos, claro, pues es normal, ¿no? Pero de repente van creciendo, y en algún momento decimos, pues ya tienen que dormir ocho horas como si fueran adultos, y esto no es así. Esperamos, por ejemplo, que un niño de entre uno y dos años duerma alrededor de quince a dieciséis horas. Todavía a esta edad puede dormirlas en el día entre una y dos siestas, y el resto, la gran mayoría de las horas por la noche. Un niño de entre tres y cinco años debería estar durmiendo cerca de catorce horas. Un niño y puberto de entre seis y trece años deberían de estar durmiendo alrededor de doce horas. Y finalmente, un adolescente de entre catorce y diecisiete años esperaríamos que durmiera alrededor de once horas. Esto es algo que determinó la Sociedad Americana de Sueño, junto con otras sociedades de sueño y la National Sleep Foundation, ¿no? Entonces, pues, con una gran cantidad de investigaciones, de estudios, llegaron a esta tabla, a esta conclusión. Y aquí yo los invito a pensar a todos los que tienen niños y adolescentes cerca de su vida, si están cubriendo las horas de sueño que requiere su cuerpecito. Les adelanto que nosotros hicimos un estudio en el dos mil dieciséis, ya está publicado en la revista del Centro Médico ABC, que habla de la restricción de sueño en niños mexicanos y su relación con la obesidad. Este estudio lo que muestra es que los niños y adolescentes mexicanos están durmiendo entre dos y tres horas menos cada noche. Y para que ustedes tengan como un parámetro y se asusten como yo me asusto, les he de decir que hay estudios que demuestran que con cuarenta y cinco minutos menos de sueño ya hay un deterioro en las funciones ejecutivas de los niños y los adolescentes. Es decir, no pueden poner atención, no pueden estarse quietos, no pueden aprender, les cuesta trabajo memorizar, resolver lógica matemática y, bueno, podríamos seguir con todas estas funciones ejecutivas. Y con una hora de restricción de sueño ya hay un impacto en la regulación de la glucosa en sangre, esto en niños y adolescentes, no solamente en adultos. Ya hay un impacto en el acúmulo del tejido de lípidos, grasos, tejidos grasos. Entonces, vean ustedes cómo estas dos a tres horas de las que están restringidos nuestros niños y adolescentes pueden tener un impacto muy, muy fuerte. Y por último, esto que leíste de los ciclos es cierto, los humanos adultos dormimos en ciclos de entre 90 y 120 minutos. Cuando yo me quedo dormida, voy a entrar primero a sueño ligero, que es un sueño que no es reparador, pero tiene funciones metabólicas importantes. Posteriormente, entro a sueño profundo o sueño de ondas lentas, que ahí es donde sí descanso más, físicamente descanso más. Y finalmente llego a sueño humor, que es el sueño en donde sueño. Esta etapa de sueño está relacionada con el aprendizaje y con la memoria, con las funciones ejecutivas, con el estado de ánimo. Y todo este ciclo de pasar por todas estas etapas de sueño, más o menos me toman entre 90 y 120 minutos a mí como adulta. Vamos a estar teniendo estos ciclos a lo largo de la noche, vamos a tener entre 4 y 5 ciclos, si bien me va, en el mejor de los casos, y estos ciclos se van a estar repitiendo. No son igualitos toda la noche, los primeros ciclos, el sueño humor es cortito y el sueño de ondas lentas es muy largo, y en los últimos ciclos se invierte. El sueño humor es largo y el sueño de ondas lentas es cortito. Y esto cambia con la edad. Yo les he repetido, adultos, un niño de hasta 3 años tiene una gran cantidad de sueño humor, porque el sueño humor está relacionado con el crecimiento del cerebro, con la neurogénesis y la sinatogénesis. Esto es la generación de nuevas neuronas y la conexión de estas nuevas neuronas para que sean funcionales. Un niño de hasta 3 años tiene muchísimo sueño humor porque su cerebro está creciendo. Ok, ok, perfecto. Hay comentarios del público, si nos permite tanto, doctora, y preguntas. Espérame, amigo, ahorita, ¿qué te parece si vamos rápidamente al corte de estación? Y en cuanto regresemos, ahora sí puedes leer todo lo que tú quieras, por favor. Y bueno, continuar con la doctora. Nosotros vamos rápidamente a un corte de estación, por favor, no se vayan. Sigue con nosotros. Tendencia digital. En un momento, regresamos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de seis a cincuenta y nueve meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de sesenta y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros. Por favor, si tienen dudas, aprovechen ahorita que está nuestro especialista aquí, la doctora Yoaly Arana, que realmente nos está dando aquí una cátedra de verdad del sueño y que, bueno, nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, amigo, léenos, por favor, los comentarios que tenemos. Así es, mira, Jimmy Corona nos saluda, saludos, Betty, no sé, que excelente. Daniel Morales nos dice, ¿qué app para celular recomienda usar, doctora? No sé si existe alguna aplicación para llevar llevar algún método para tener un buen sueño, no sé si existe algo así, doctora. Bueno, pues, hay algunas aplicaciones en las que nos podemos apoyar, es importante que estas aplicaciones pues respeten el tema de la luz, ¿no? Que tengan fondos oscuros, que filtren la luz azul para que no nos activemos y particularmente podemos utilizarlas pues no nada más cerca de la hora de dormir, sino a lo largo del día. Hay aplicaciones que nos ayudan o nos enseñan a meditar, por ejemplo, ¿no? Que nos enseñan a hacer mindfulness, a relajarnos, diferentes técnicas de relajación. Todas estas son parte de las de las estrategias conductuales que nosotros utilizamos para relajar a nuestro paciente. Muchas veces el paciente particularmente con insomnio es un paciente con mucho estrés y con mucha ansiedad y después de muchos días y muchas noches de dormir mal empieza a condicionarse y empieza su cuerpo a asociar la noche y la cama con estar estresados y ansiosos. Entonces son pacientes que nos dicen es que yo ya estaba cansada, ya sentía sueño y hasta pensé ay ahora sí voy a dormir y mal llego a mi cama, me acuesto y como si me apretaran un botón me activo, ¿no? Esto no es raro, en realidad es muy común y se debe a este condicionamiento de mantenernos despiertos en la cama. Mi cuerpo aprende o predice que la cama es un lugar hostil en el que tengo que estar atento o alerta porque algo me puede pasar, ¿no? Recuerden que mi cerebro no identifica entre un estrés real, ¿no? Y un estrés que estamos nosotros estructurando y rumiando y pensando, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si ahorita se presenta la alerta sísmica, mi cerebro va a reaccionar exactamente igual que si yo estoy pensando en algo que me genera mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, ay, mi marido viene manejando y qué tal si lo asaltan y qué tal si le hacen algo, ¿no? Entonces, esto por supuesto que me estresa a cualquiera, creo, ¿no? Y entonces, mi cerebro va a trabajar idéntico, va a liberar las mismas sustancias cuando hay un estrés real, la alerta sísmica, que cuando hay un estrés irreal o que yo estoy como pensando. Entonces, esto viene al caso por los pacientes con insomnio que constantemente están teniendo esta rumiación de pensamientos catastróficos en donde dicen ya no voy a poder dormir, me voy a morir porque no puedo dormir y son incapaces de identificar cómo se siente su cuerpo y ahí es donde entra el tema de el mindfulness y de la meditación. Estos pacientes con insomnio son incapaces de mantener su pensamiento en un tema particular y entonces su pensamiento está brincando de un tema a otro y esto les genera una activación cognitiva y también son incapaces de identificar cuando su cuerpo está cansado, ¿no? Cuando ya tienen que dormir o cuando ya están empezando a relajarse, ¿no? Están tan alertas que no identifican estos cambios físicos en su cuerpo. De tal manera que estas técnicas de meditación, de mindfulness, justo es a lo que nos ayudan, a que el paciente deje de estar rumiando estos pensamientos catastróficos que como ya les expliqué nos va a generar procesos biológicos de estrés y ansiedad y además que ponga atención e identifique las señales de su cuerpo de que sí se está relajando y sí está tratando de iniciar el sueño, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos sirven mucho estas aplicaciones que nos enseñan a meditar y hacer este tipo de técnicas de relajación. Lo importante es que aprendamos a hacerlas como en el día, ¿no? Y cuando ya más o menos nos salgan un poco mejor, ya tengamos un poquito más de experiencia, ya las podemos utilizar para antes de irnos a dormir. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos aquí del público Eze Saucedo, qué interesante esto de los niños y nos pregunta ¿se valen las siestas cuando es uno adulto? Claro, mira, la siesta puede ser muy útil si tomamos una siesta cortita de entre 20 y máximo 30 minutos y si esta siesta no está cerca de la hora de dormir para que no como afecte el sueño nocturno y que no sea para compensar el sueño nocturno, la falta de sueño nocturno quiero decir, es decir, la siesta no me sirve de nada si yo dormí poquito y entonces digo me voy a tomar una siesta para compensar, al contrario, hasta puede afectar el sueño nocturno la siguiente noche. Sin embargo, si yo estoy acostumbrada a tomar una siesta puede ser muy bueno para mi organismo, es decir, si sí duermo bien en la noche y además me tomo una pequeña siesta, eso puede ser de mucha utilidad. Hay estudios que han demostrado que una siesta de 20 minutos aumenta nuestra creatividad, aumenta nuestra productividad, estoy de mejor humor, inclusive disminuye mi frecuencia cardíaca, mis tiempos de reacción son menores, es decir, funciono mucho mejor si me tomo una siesta de 20 minutos ¿no? a que si no lo hago. En estudiantes se ha visto que una pequeña siesta después de estudiar va a ayudar a tener un mejor rendimiento académico. Entonces, si lo tomamos así está excelente, pero nunca pensando en que como no dormí en la noche, pues no pasa nada en la mañana o a medio día me tomo una siesta, no pasa nada que me desvele, así no funciona la siesta. Y tiene que ser cortita porque de lo contrario mi cerebro entra a sueño profundo y cuando me despierto seguro a todos les ha pasado, me despierto más cansado, más desorientado, lento, tengo que tomarme un tiempo antes de manejar o de hacer alguna actividad que requiera mucha atención y esto se debe a que mi cerebro después de media hora ya tiene una inercia al sueño, ya se quiere seguir dormido para cumplir con este ciclo del que platicábamos de entre 90 y 120 minutos. Así que siesta cortita y no cerca de la hora de dormir. Doctora, perdón, una pregunta que va relacionada con esta siesta, ¿por qué de verdad uno cuando la toma y me incluyo aunque sea cortita, así sea de 15 minutos, de verdad siente uno que descansa muchísimo más que si dormimos toda la noche? Así es, es justo por eso, una siesta puede ser muy buena, ¿no? Pero cortita, así tal cual, 15 minutos, 20 minutos. Si es más larga ya perdemos como todos los beneficios de las que nos ayudan en las funciones ejecutivas y en el estado de ánimo. Entonces, sí, una siesta corta es bastante buena, ¿no? Pero no crean que por tomar siesta pues ya puedo, pues me aviento otro capítulo de la serie que estoy viendo en Netflix, al fin que mañana voy a tener libre la tarde y me puedo tomar una siesta, así no funciona. Claro. Amigo, tenemos más comentarios. Así es, este Ceci Hernández nos manda a saludar, saludos amiga, te manda a saludar a ti, a nosotros ni nos pelaron doctora, así que nada más a ver. Y Jimmy Corona, aquí sí nos felicita a todos, es un buen tema y genial la explicación de la doctora. Muchísimas gracias, Jimmy y Ceci. Gracias, muchas muchas gracias. Así es. Y yo tengo una pregunta, doctora, ahorita ya hablamos del insomnio, pero yo creo que hay una situación que también a muchos, a muchos mexicanos nos aqueja y nos incluimos, que es esto de la apnea del sueño, porque es algo que a la gran mayoría nos pega. Claro, ese es otro trastorno de sueño y justo estamos hablando de los dos más frecuentes, el insomnio y los trastornos respiratorios durante el sueño. Los pacientes con apnea de sueño son pacientes que cuando se quedan dormidos, su vía aérea superior, los músculos de la vía aérea superior se comienzan a relajar y llegan a obstruir la vía respiratoria, generar una obstrucción ya sea total, imaginen que esta es la vía respiratoria y se genera una obstrucción total o una obstrucción parcial, que nada más se cierra un poco. Cuando esto sucede, el aire entra menos de lo que debería de entrar y va a generar, por ejemplo, el ronquido, ¿no? El ronquido es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con apnea obstructiva de sueño. Imaginen que el aire no está entrando como debería de entrar y entonces los niveles de oxígeno en sangre comienzan a bajar. Esto va a ser que lo primero que sucede es que mi cerebro detecta que los niveles de oxígeno están disminuyendo y los niveles de CO2 están aumentando. Eso es muy riesgoso, eso me puede matar. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Se activa. Se va a un sueño muy superficial, a un sueño ligero que no es reparador porque en ese momento pues lo que tenemos que hacer es lo necesario para respirar y oxigenar. Entonces, lo primero que va a hacer mi cerebro es mandar una señal eléctrica para aumentar frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, la sangre circula más rápidamente para que el oxígeno llegue a los tejidos que son más vulnerables de quedarse sin oxígeno, ¿no? Como el cerebro. Pero esto va a generar otro de los síntomas de los pacientes con amnada de sueño que es levantarse mucho a orinar y esto es porque cuando la sangre circula rápidamente se está filtrando más orina, ¿no? Como consecuencia y entonces un paciente con amnada de sueño además de roncar se levanta una o más veces a orinar por la noche. Después, ¿qué sigue? El cerebro manda una señal a los músculos respiratorios para que aumenten su fuerza de respirar. Ojo, aquí el paciente no se ha dado cuenta de absolutamente nada. El paciente está dormido y probablemente piense que duerme perfecto, ¿no? El esfuerzo respiratorio aumenta, la presión interna de los músculos aumenta, va a generar que se jale aire con mucha fuerza y normalmente este esfuerzo exagerado va a romper la obstrucción de la vía aérea superior y entonces el aire va a entrar. Cuando entre el aire va a hacer vibrar los tejidos blandos, entonces se va a escuchar un ronquido mucho más fuerte de los anteriores y se va a escuchar como un sonido como de ahogamiento, ¿no? Un... Entonces son pacientes que están roncando, ¿no? Se escucha un ronquido, de repente un silencio que ahí la esposa es cuando dice ¡Uy, hasta lo tengo que mover para que siga respirando! Y después tiene este ahogamiento y es cuando ya por fin el aire entró, si es que tal cual así sucede. Si el aire entra, pues ya el oxígeno aumenta, el CO2 baja, el cerebro se vuelve a quedar dormido, pero esto podría estar sucediendo segundos después otra vez. Y entonces imagínense la calidad de sueño de un paciente que está pasando por esto toda la noche y aunque él no se dé cuenta de nada, cuando se despierte por la mañana se va a despertar con la boca seca porque para poder romper la amnada de sueño abre la boca y respira por la boca y acuérdense que la boca no está diseñada para respirar, se va a despertar con dolor de cabeza por la hipoxia intermitente, es decir, la falta de oxígeno que ha tenido a lo largo de la noche y se va a despertar muy cansado. O se va a decir, no puede ser, o sea, parece que me acabo de acostar, estoy peor de cansado que anoche, ¿no? Entonces, todo el día están cansados, todo el día tienen deterioro cognitivo, están irritables, están quedando dormidos y, como les decía ya, se levantan a orinar. Entonces, todo esto es como el cuadro clínico del paciente con amnia de sueño. El gran problema con los pacientes con amnia es que pueden permanecer así por muchos años y esto les va a condicionar problemas particularmente cardíacos y endócrinos. Entonces, se ha asociado mucho con hipertensión arterial sistémica y con diabetes o algunos otros problemas endócrinos. Entonces, pues, es muy importante identificar a estos pacientes, tratarlos, porque les va a cambiar la vida de manera inmediata, ¿no? Van a empezar a dormir y a descansar y créanme que mis pacientes lo dicen, o sea, me cambió la vida y les va a cambiar la vida también a largo plazo porque podemos prevenir enfermedades comórbidas como hipertensión. Ahora, ¿cómo los diagnosticamos? Bueno, pues, les hacemos un estudio polisomnográfico justamente, ¿no? Que es un estudio en donde el paciente va a dormir a una clínica de sueño, le colocamos sensores en su cabeza para medir actividad eléctrica cerebral y poder identificar las etapas de sueño, le ponemos sensores que miden la actividad respiratoria, un sensor en la nariz que mide el aire que entra y sale por nariz y por boca, la actividad cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, un sensor de ronquido, ponemos electrodos para medir mentón, piernas y movimientos de ojos. Y con todo eso, el paciente se va a dormir y registramos todas estas variables neurofisiológicas para saber la severidad del trastorno, para poder caracterizar la apnea de sueño. Esta que les describí es una apnea obstructiva, pero hay otro tipo de apneas como la apnea central y para poder ofrecerle al paciente pues un tratamiento que sabremos que le va a funcionar una vez que se haga su estudio. Ok, perfecto. Vamos rápidamente otra vez a otro corte de estación. Regresamos para continuar con este interesantísimo tema. Por favor, no se vayan. Sigue con nosotros Tendencia Digital En un momento regresamos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia. Vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, continuamos nosotros aquí en Tendencia Digital en este último bloque del programa y bueno, con la participación de la doctora Yoaly Arana quien es nuestra especialista en estos trastornos del sueño que de verdad nos están afectando yo creo que a toda la población. Pero doctora, a ver, yo tengo aquí una duda. Hace un momento nos comentaba acerca de este estudio que ustedes hacen. Yo quisiera preguntarle, para poder realizar este estudio nosotros tenemos que ir descansados o no descansados a, bueno, en este caso para poder entrar a hacernos este estudio y que ustedes puedan encontrar la causa exacta del por qué no dormimos correctamente. Pues, mira, lo que nosotros queremos ver es una noche lo más parecido a lo que sucede en casa, ¿no? De hecho, en una clínica de sueño las habitaciones no son como de hospital, o sea, si ustedes la ven es una casa matrimonial con un reposión, parece más de un hotel, ¿no? Burositos, o sea, entran y dicen, ay, pues parece como un hotel. Entonces, la idea es que no vayan ni desvelados ni tampoco con el consumo de algunos fármacos que usualmente no utilizan. Por ejemplo, si mi paciente con insomnio utiliza fármacos para dormir, sí los tiene que tomar sin tema, pero no va a tomar, si no utiliza nada, no va a tomar algo esa noche para producir el sueño, ¿no? O por el contrario, si mi paciente no toma café, pues ese día tampoco debe de tomar porque si toma en exceso, pues le va a generar probablemente un insomnio, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos ver es una noche normal, entonces, ni va a ir desvelado, va a ir, la noche anterior al estudio tiene que dormir perfectamente bien en su casa o digo, lo más normal en su casa porque claro que no duerme perfectamente, ¿verdad? Si no, no estaría ahí y durante el día pues tendría que hacer sus actividades lo más parecido a la noche y solamente tomarse los fármacos que usualmente se toma, si toma antihipertensivos, si toma antibiuréticos, ¿no? Lo que usualmente tome mi paciente pues lo va a tomar en la noche pero no va a tomar algo particularmente para poder dormir más esa noche. Entenderemos que no va a dormir muchas horas, ¿no? O a lo mejor sí, dependiendo del trastorno. Si es un paciente con insomnio pues seguramente no va a dormir muchas horas pero con cuatro horas de sueño la Sociedad Americana de Sueño pues ya nos indica que el estudio es completamente confiable, ¿no? Y en el caso por ejemplo de los pacientes con amnia de sueño pues seguramente ahí no habrá problema en cuanto se apuesten se quedan dormidos por la restricción crónica que tienen estos pacientes con amnia obstructiva de sueño. Ok, perfecto amigo algo que quieras comentar o comentarios no sé si hay. Si hay comentarios otra doctora nos dice Fabi Reyes muchas gracias por el saludo saludos a todos excelente programa ¿hay algún alimento que ayude a dormir mejor? En algunos momentos se dijo que la lechuga en la noche ayudaba a dormir ¿es cierto? Mira, si hay algunos alimentos y algunos algunas plantas que tienen un efecto sobre el sueño acá lo importante es la cantidad que tendría que tomar por ejemplo la lechuga particularmente si tiene una sustancia que es promotora del sueño pero probablemente me tendría que comer tres lechugas para poder alcanzar un nivel terapéutico ¿no? de esta sustancia entonces lo que se ha hecho mucho lo que ahora se está utilizando es fármacos basados en plantas ¿no? fitofármacos por ejemplo valeriana hierba de sanjuacos pan porque este tipo de fármacos a diferencia de si yo me tomo un té o me como la lechuga o así pues sí sabemos exactamente qué cantidad de la sustancia activa estoy consumiendo ¿no? entonces por ejemplo el uso de algunas otras cosas no necesariamente ingeridas como por ejemplo el aceite de lavanda la lavanda tiene un efecto antihistamínico entonces seguramente cualquiera de ustedes que me escuchan han tomado un antihistamínico para gripa o para alergias respiratorias ¿qué sucede? nos da sueño ¿no? sobre todo los antihistamínicos viejitos ¿no? de la primera generación bueno pues este efecto se da porque la histamina nos mantiene despiertos entonces si tomo algo que inhibe la histamina pues me voy a dormir y se ha demostrado que la lavanda tiene un efecto antihistamínico entonces entre nuestro ritual de sueño las actividades relajantes que ya les platicaba hace rato la meditación y todo esto podemos poner un difusor con lavanda porque la lavanda pues va a relajarme además de que mi cerebro va a asociar más rápidamente que estoy en un momento de relajación previo al sueño porque va a haber varios estímulos pueden ser estímulos auditivos ¿no? poner una música suave en el caso de los niños un cuento relajante cerca de la hora de dormir y además el estímulo olfativo ¿no? que es esta lavanda otra planta que ya les decía por ejemplo es la valeriana la valeriana tiene un efecto muy parecido a los ansiolíticos aumenta la función del GABA que es un depresor del sistema nervioso central entonces la valeriana también se puede utilizar para dormir ahora no se trata de automedicarnos por supuesto ¿no? pero lo único que quiero decir es que si hay sustancias de origen herbolario que se ha demostrado en estudios científicos muy con una estructura y un método muy riguroso que si pueden inducir sueño ¿no? ahora respecto a otro tipo de alimentos lo que yo más recomendaría es más bien evitar algunos alimentos que nos quitan el sueño como alimentos con mucha azúcar eviten los cereales azucarados para la cena de los niños yo siempre les digo mientras más colores más azúcar entonces no utilicemos eso pueden comer quinoa pueden comer avena pueden comer amaranto pero no pueden comer las cajas de cereales que están llenas de colores y de azúcar eso no porque tanto los colorantes como el azúcar los van a quitar el sueño y particularmente si lo ocupan los niños estas bebidas como licuados que son multivitamínicos ¿no? que traen vitaminas minerales también tienen una gran cantidad de azúcar entonces también evitan en la noche porque hay estudios que han demostrado que aumentan el sueño ligero y aumentan el movimiento particularmente en los niños y por supuesto todas las bebidas con cafeína el té verde el café el refresco el chocolate todo eso también nos va a quitar el sueño ¿y qué nos puede ayudar a tener un sueño más profundo? comer proteína por la noche por ejemplo comer grasas de origen vegetal como aguacate o algunas semillas por la noche cualquier alimento que tenga triptofano que es el precursor de la serotonina y que también nos va a inducir el sueño como las semillas o el 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 ¿no? eso me va a ayudar a tener un sueño un poquito más profundo y reparador claro doctora también he visto por ahí bueno me han contado no es cierto por ahí me regalaron unas gotitas precisamente para evitar este insomnio digamos que están preparadas con esta planta de cannabis ¿no? digamos en una dosis pequeña pero bueno que se supone que es para relajar ¿qué tan recomendable o no puede ser? ¿o qué tan adictiva puede ser? pues mira esta CBD que ahora se ha hecho muy popular en realidad le quitan la sustancia psicoactiva y adictiva entonces en teoría no genera adicción se ha visto que sí que sí genera relajación sí tiene un efecto ansiolítico relajante pero yo les diría considerando que el insomnio es un problema que tiene más que ver con nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestra conducta pues un fármaco no puede ser la solución cualquiera fármaco y el origen que sea este fármaco por lo menos no la solución a largo plazo tenemos que trabajar con nuestros pensamientos nuestra conducta y nuestras emociones ahora si queremos utilizar un fármaco paralelamente a las terapias cognitivo-conductual podemos hacerlo pero por un tiempo cortito por supuesto siempre indicado puede ser un fármaco un derivado del CBD como mencionas puede ser un fármaco un poquito más fuerte pero siempre indicado por un profesional y por un tiempo cortito esto es bien importante porque todos estos fármacos a largo plazo pues ya generan efectos adversos inclusive los derivados de la CBD ¿no? porque al principio si genera un sueño un poco más profundo después ya ya genera un sueño un poco más menos reparador ok perfecto pues ya estamos casi terminando amigo tenemos algún comentario más así es mira Margueta Rabanales nos dice interesante programa y Jimmy Corona nos dice tener sueños raros de manera recurrente ¿tiene alguna causa específica? pues depende mucho el contenido del sueño ¿no? por ejemplo si nosotros soñamos constantemente que no puedo hacer algo ¿no? quiero hablar por teléfono no puedo me quiero vestir y no puedo quiero salir de mi casa y no puedo eso por ejemplo se asocia mucho a ansiedad entonces pues ese podría ser como la causa ¿no? que tengo mucha ansiedad las pesadillas pues a pesar de que son frecuentes en niños y de algún modo benignas es decir no nos habla de una patología particular pues también nos puede hablar de miedos y de ansiedad cuando estas pesadillas se incrementan cuando están asociadas a los programas que ven por la noche o los videojuegos ¿no? yo tengo una gran cantidad de pacientes que juegan estos videojuegos que son violentísimos que yo escucho decir a la gente es que eso no son para niños y yo me pregunto ¿hay alguna edad en la que sea normal disfrutar tanta violencia? yo no sé si de verdad los adultos llega un momento en que digas ya es normal que disfrute este tipo de juegos porque no son juegos como un tiempo de pues lograr algunas metas y encontrar cosas y agarrar son juegos verdaderamente enfermos y violentísimos ¿no? que tienen que torturar a una persona para sacar la información que tienen que matar a una prostituta de verdad son juegos terribles ¿no? y cuando los niños juegan ese tipo de juegos pues imagínense que sucede en su cerebro ¿no? recuerden lo que les dije hace rato lo de la realidad y lo ficticio un niño que juega videojuegos altamente violentos su cerebro funciona exactamente igual que un niño que está en la guerra así se los pongo entonces este estrés postraumático del niño que crece en un ambiente de guerra es el mismo estrés postraumático del cerebro de mi hijo que está jugando un videojuego tan violento entonces papá pues los exhorto a evitar estos videojuegos porque van a generar pesadillas ¿no? desde luego claro que sí bueno doctora pues nosotros ya nos tenemos que despedir no sé si nos quiera compartir alguna red social en donde la podamos seguir por favor claro que sí nosotros estamos en somos el centro de sueño y neurociencias estamos en facebook en twitter y en todas estas redes sociales como centro de sueño y neurociencias nuestra página de internet es www.descansamejor.com y bueno pues si nos buscan en redes tal cual centro de sueño seguramente nos encontrarán exacto perfecto pues muchísimas gracias doctora algo más que quiera agregar ya para concluir porque también ya nos vamos pues nada más hay que poner mucha atención en lo que en cómo duermo en cuántas horas duermo en cómo me siento durante el día hay que pues ver si estoy teniendo algún problema de sueño hay que incorporar todas estas técnicas saludables que pueden mejorar mi sueño como estas técnicas de mindfulness hay que darnos cinco minutos de repente con cinco minutos que nos demos de relajación durante el día vamos a ser más funcionales que si queremos restringirnos de sueño y privarnos de sueño entonces pongamos mucha atención a cómo se siente mi cuerpo ok perfecto amigo algo más que tú quieras agregar rápidamente no nada nada más agradecerle a la doctora muchísimas gracias doctora por este disiparnos muchísimas dudas que teníamos y por darnos esta conciencia que tenemos que fijarnos bien en el en cómo dormimos y la importancia que es dormir doctora muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación al contrario muchísimas gracias doctora de verdad ha sido de gran ayuda yo creo que para todos nosotros y bueno pues ya hay que disponernos a ir a dormir en este momento ya ir a descansar como debe de ser y bueno pues yo por lo pronto me despido a nombre de mis compañeros Ángel Conde de la doctora también muchísimas gracias a nombre de mi productor Mauricio Mendoza y yo soy Bet Cervantes queremos agradecerles que nos hayan acompañado en esta ocasión y bueno pues nosotros los esperamos en la siguiente emisión cuídense mucho bonita noche bye bye tendencia digital gracias por acompañarnos te esperamos en la próxima emisión de la próxima emisión